Hola, soy Esther Medina y estamos aquí en Miami Fashion Week para saber todo lo que acontece en el mundo de la moda. No se lo pierdan. La ciudad del sol se llenó una vez más del talento de diseñadores locales e internacionales durante la semana de Miami Fashion Week. Uno de ellos fue la venezolana Lizu Vega, quien cautivó a muchos con su propuesta inspirada por lo real y crudo de la infraestructura universal. Contemplación está inspirada sobre espacios de Miami, está inspirada sobre la demolición, sobre espacios en destrucción. He tomado fotos durante alrededor de un año, es la secuencia de un proyecto de Art Basel, que fue como un preview algo bien pequeñito y durante un año lo estuve desarrollando fuertemente. Son espacios donde están completamente destruidos, Design District, Wingwood, y he tratado de hacer una composición como si fuese una vista satelital de cada una de las imágenes a hacer un collage y cada patrón es bien único, ¿sabes? La propuesta está dividida en dos partes. La primera parte es un poco más gráfica, que mostramos lo que son los espacios, la grama, el cemento, algunos sitios completamente destruidos, algunos sitios de reciclado, estos son espacios de reciclado. Y después me voy con la parte de color, que es la secuencia de eso. Estoy presentando una propuesta que está basada en el otoño-invierno, pero también conservando el color de Miami. Quiero hacerle un homenaje a Miami, a los sitios que no van a estar, ¿sabes? Que ya están completamente destruidos. Comencé a crear cada una de las piezas donde los estampados y cada modelo iba representado a la manera que lo creaba. ¿Por qué quitarle la feminidad a las modelos? Calva. Lo que pasa es que creo que le realzo, le refuerzo a la feminidad, porque se vuelven mucho más fuertes y es algo para representar, ¿sabes? No importa cómo vaya, no importa si tengo cabello o no, si estoy segura con lo que llevo, voy a llevarme a quien sea. Lidia, ¿cómo te sientes, Calva? Bueno, me siento bonita, preciosa, todo lo mismo, no me importa, me siento mejor que antes. ¿Cómo se sienta siendo bolda? Se siente bastante bien, ¿sabes? ¿Se siente libre? No mucho, pero es bastante bien. ¿Qué es lo que te gusta más de esta colección? Me encanta que es reciclado, para poder reutilizarlo. Sé que ella toma fotos, incluso fotos de fashion shows, incluso add them into the collection and stuff like that. I just love it. The whole recycle idea is just perfect. It's different. Most designers don't really have a purpose and Lisu does and it's nice that designers like Lisu are out there still. I was never nervous about it. I'm actually very happy that I was able to do something like this. It's totally different, very artistic and it gives me something new to like, something new and I love it and I'm really happy I was able to do this. It's very different, you know, being bald, you don't come across that on the daily. So, you know, I'm embracing it right now and I'm loving it. It's beauty. It's a different type of beauty. Originalidad, glamour y la energía de sus personalidades hacen de Miami Fashion Week uno de los más grandes eventos internacionales de moda en los Estados Unidos. tenderías.